Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es miércoles y son las cuatro de la tarde, cuatro pasaditas. Vamos a comenzar nuestra clase de reversa, así se llama la técnica para darle color o colorear las figuras de stamping. Hola Milady, ¿cómo vas? Liliana, bueno, están súper pendientes. Samy, ¿cómo están? Muy chévere que estén por aquí. Yo súper emocionada y ha sido un clima súper chévere en Bogotá, entonces bueno, estoy como contenta. Estela, Rocío, Sofía, recuerden que este live también queda en IGTV, entonces va a quedar ahí cada vez que ustedes lo necesiten repetir. Y todas las personas que no lo hayan podido ver a esta hora, porque sé que hay muchos que están trabajando, entonces pueden verlo más tardecito. Comienzo con recorderis de nuevas clases, mañana os tenemos una clase súper chévere que es de técnicas de texturas en uñas. Entonces, por ejemplo, el degradé, smushy, el dry brush, water marble, todos estos texturas que hacemos en las uñas y que muchos de ustedes de pronto se les ha dificultado, mañana voy a hacer una clase de esas técnicas, entonces es súper chévere. Lo único que necesitan es, hoy les voy a bajar la lista de materiales, son los esmaltes, una espuma de maquillaje, eso, un tarrito para meter agua o un tarrito con agua, un pincel, un punzón, eso sería como lo diferente. Si tienen el My Sweet Pillow o un Pillow, la marca que quieran ustedes, pues está chévere. Hola, bueno, comienzo a saludar, hola Karo, hola Tati, hola Ana, bueno, muy chévere todas verlas por aquí. Esbuchoa, Paula, bueno, muy bien, como vieron en la historia, porque ahorita que cogí de costumbre, ¿cómo vas Karo? Qué chévere que estés aquí. Ahora cogí de costumbre, Lina también está por ahí, usar mi filtro, o sea, si han visto que tengo un filtro de Instagram donde les dice las colecciones que hemos sacado hasta el momento, y de ahí ustedes pueden elegir una placa para hacer un diseño o puede ser inspiración, simplemente si no tienen la colección pueden inspirarse en el tema que les salga en el filtro. Y yo elegí, y bueno, pues yo elegí no, el filtro eligió que hoy trabajara con las placas de la colección Free. Uy, ¿cómo se puso de amarillo? De la colección Free, son cinco placas, ya se las voy a mostrar bien caras. Yo acá, iniciando clase, ahí está Tefi, Tefi más linda, ella está en Cartagena, y Tefi pasó en su, ¿esto cómo se llama? Olvidé, organizador, bueno, agenda, en su agenda, todas las clases de esta semana, y hay una clase súper chévere que va a estar este sábado, va a estar con, lo vamos a hacer con Nailistas Bogotá, se llama así, arroba Nailistas Bogotá, vamos a estar Andrea de Stampin Colombia, Andrea de Pintuñas, Anita de Nails Station, y vamos a tener un invitado especial que es Ricardo Arce, él es expert, es un profesor universitario en color, animación, es diseñador gráfico de profesión, bueno, es un duro en color, y él nos va a dar unos fundamentos súper básicos de color para que tengamos en cuenta en el momento de combinar colores, entonces, muy chévere, primero que vayan y sigan la cuenta de Nailistas Bogotá, esta página lo que va a hacer es que vamos a hacer capacitaciones, vamos a hacer encuentros y todo, pues ahorita como toca todo virtual, entonces, pues, se llama Nailistas Bogotá, pero es para todo el mundo, entonces ustedes pueden participar, creo que las inscripciones ya cerraron para este sábado, pero si ustedes aprovechen y pueden como participar de eso, porque no va a ser en Instagram, no va a ser aquí, sino va a estar en una plataforma cerrada, cuéntenme si me están viendo bien, si me están escuchando, ah, bueno, y la otra noticia que me están ahí diciendo es que vamos a sacar ya pronto, muy pronto, la placa de Stampinversary, que es el aniversario de cuando sacamos las placas de stamping, nosotros como empresa ya tenemos unos cinco años, pero hace dos años lanzamos las placas de stamping, y hace un año nos inventamos el Stampinversary, y hace un año hicimos piñata y fue muy divertido, y lo que hago yo es que lanzo una placa que es una edición limitada, es una edición que solamente va a salir en esa época y no vuelve a salir, o sea, no va a estar en la colección permanente, es una placa que resumen del año, es una placa donde hay diseños que no van a estar en las otras placas, es muy chévere, lo otro es que tu placa, no tengo todavía ninguna acá, pero la placa sale con un número, y ese número, entonces, por ejemplo, tú compraste tu placa, esto es Stampinversary, y es la horneada especial de H, la número 3, o la número 20, la número 300, depende del momento en que tú la compres, entonces quiere decir que esa placa es una edición limitada, es única para ti, eso es muy chévere, entonces vamos a sacarla muy pronto, yo creo que a comienzos de junio para que estén preparados, ¿listo? ¿ya cuántos estamos hoy? ¿listo? ya somos 106, yo creo que voy a comenzar, bienvenidas a todas las personas que nos ven por primera vez, pues me presento si no me conocen, yo soy Heidi H, H la Cosedora, y a mí me encanta enseñar, entonces aquí vamos a enseñar reversa, la clase de hoy es una clase avanzada a la de ayer, la de ayer hicimos Stampin básico, que es recoger, voy a hacer un recuento en este momento, pero si tú en este momento no sabes todavía como la técnica de estampar, o te acaba de llegar el kit, o simplemente es la primera vez que me ves, te recomiendo, puedes ver la clase de hoy, que la voy a dejar grabada en IGTV, pero también vas a ir a la IGTV, y vas a ver la clase de ayer, para que retomes, ¿listo? pero pues puedes ver la de hoy, bienvenida, no es que te estoy diciendo que te tienes que ir, ¿listo? ¿quieres saber todo de la plaquita nueva? todavía no, pronto vamos a tener noticias, ¿listo? cuando llega el mat, el mat es este producto, que es un mantel de silicona, que es para poner, primero es para poner en tu mesa de trabajo, para trabajar y no se ensucie, segundo es para hacer stickers, para hacer prácticas a mano alzada, para hacer miles de cosas, yo creo que va a ser una clase de solo esto, pero pronto, pues en este momento lo tenemos agotado, entonces, si tú quieres saber de este mat, quieres, estamos como en el proceso de mandarlos a hacer, y todo el cuento, si quieres saber en el momento que los tengamos, entonces, escríbeme un mensaje, y yo te mando un formulario, para que escribas allí, y seas de las primeras, como una lista de espera, para que te, sepas cuando lleguen, hola, hola, hola a todos los que están llegando, yo voy a girar mi cámara, se te hace muy difícil con el estampador grande, el estampador, porfa, quienes tengan este estampador, y no hayan podido con él, escríbanme, escríbanme, y yo les ayudo a solucionar eso, listo, pero escríbanme, muchas simplemente me escriben, cada vez que vemos, están en uno en vivo, pero no me escriben, luego, este yo lo dañé en uno en vivo, pero bueno, ahí me sigue funcionando, según el filtro, me toca trabajar el día de hoy, con estas placas, que es la colección free, la segunda colección que sacamos, esta consta de freewheel, que es una colaboración, con varias nailistas, está Angie, bueno, Ángel M. Nails, Nails by Julia, que ahorita tiene otro, arroba, Lady Jiménez Q, y Pintunias Nail Art, ellas, pues con ellas hicimos la colaboración, salió esta placa, tenemos Life is a Party 1, que está esta Navidad, Amor y Amistad, celebraciones como de Año Nuevo, y esto, y Halloween, es una placa completa, por si, pues porque a veces uno no quiere una placa, solo de Halloween, o solo de Navidad, sino que está chévere poderla combinar, entonces está esta placa, está la de Masala, que se la piden mucho, 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 que siempre, donde están las mandalas, donde está, pues tenemos esta placa, que es únicamente de esto, también hay algo de, texturas como de piso marroquí, y esas cosas, bueno, está súper chévere, de hecho, tengo un video con este buffet, muchos me preguntaron del buffet, entonces, listo, porque algunos llegaron con kit grande, porque o pagaron adicional, o seguramente justo ese día, se nos agotó este, y se lo, pues tocó, sí o sí, enviar este, pero este tiene un precio diferente, entonces, para que lo tengan en cuenta, la otra es esta colaboración, que es súper chévere, con mis amigas de la liga, Neylista, este fue una colaboración, entre varias de ellas, en ese momento éramos siete, y bueno, cada una hizo su aporte, y es como el concepto básico, de lo que más nos gusta, de la liga Neylista, obviamente el logo, el unicornio logo, de la liga Neylista, el listón, que siempre ponemos en, en soy liga Neylista, aquí está, el logo, las ciudades de donde somos, cada una de las que organizamos, la liga Neylista, pues aquí está esta placa, y por último, la colaboración que hicimos, con la, con Stampin Colombia, que fue la que ella se inspiró, en Sudamérica, y están las banderas, están como varios elementos, que son aztecas, precolombinos, los animales representativos, etcétera, entonces, esta es la colección free, hoy voy a trabajar, entonces, trabajemos con Liga Neylista, para la, reversa, entonces voy a hacer, un pequeño, recuento, voy a ir, voy a responder, últimas preguntas, y ya me, devuelvo, aún no la tengo, la de la Liga Neylista, no la tienes, hola H, el estampador se hunde, la silicona, si a veces pasa, a veces pasa, simplemente, pues como que tú, con la yemita de los dedos, lo levantas, listo, creo que entonces, si hago envíos a México, a todo el lado del mundo, en hlacosadera.com, ahí cotizas tu envío, envíos gratis, a partir de 30 dólares, la página está en inglés, y está en dólares, para que lo tengan en cuenta, pero pues, está bien, listo, muy bien, entonces, me voy, desactivo comentarios, voy a hacer resumen, de la, de la clase de ayer, entonces les decía, que me gusta, que se graben estos cuatro pasos, es el sistema R, y si a ustedes les llega, correos, de nuestra parte, ahí explicamos siempre, todo este tema, y es, esmalta, raspa, recoge, y estampa, sistema R, listo, esos cuatro pasos, ustedes se van a aprender, y se los voy a escribir, paso número uno, cubrir, toda la figura, siendo generosas, vamos a cubrir, teniendo listo, además, que lo más importante, con el estamping, es que sean rápidas, entonces, en este caso, vamos a hacer muy rápidas, y vamos a cubrir, la figura completa, desde más arriba, de la figura, vamos a raspar, diagonal, desde arriba de la placa, saliendo de la placa, y recogemos, de abajo arriba, haciendo el movimiento, todo muy rápido, luego, como estampamos, nos vamos a nuestra uña, ahí yo no estoy viendo, pero ustedes sí, presionamos, si vieron como dice, presioné, no llegué redondando, si no presioné, gire un poquito, y levanto, ahí ya tengo, mi figura, vieron, cuatro pasos muy sencillos, primero esmalta, generoso, más arriba de la figura, y completa, raspamos, diagonal, fíjense, en diagonal, en esta inclinación, hacemos un raspado largo, yo les dije que sí, vamos a raspar, estos bordes de acá, giramos la placa, y hacemos un raspado, de arriba abajo, saliendo de la placa, si es estas de acá, giramos, y raspamos así, para que sea más fácil, figuras completas, porque me dicen, ach, es que me quedan muy difíciles, las figuras completas, paso número tres, raspado, el raspado, perdón, recoger, vamos a coger nuestro estampador, de esta manera, vamos a hacerlo de abajo arriba, a manera de péndulo, no es de esta manera, no funciona así, sino es recoger, recogemos muy suavemente, pero haciendo una leve presión, listo, rápido, lo hacemos, y tiene que estar paralelo, importante, porque por ejemplo, en estos que son así, de figuras completas, si ustedes lo hacen en diagonal, hacen el, recoger en diagonal, quiere, lo que va a pasar, es que la figura no me va a salir completa, listo, ahí me salió, entonces luego estampo, miro donde voy a estampar, presiono, giro para irme hacia las cutículas, y levanto, bien, ahí está claro, ese es el resumen, de la clase de ayer, si quieres ya, pues ayer hicimos clase, de una hora de esto mismo, que acabo de decir, en cinco minutos, ahora, limpieza de la placa, con removedor, sin acetona, limpieza del estampador, con algo adhesivo, cinta, yo en este caso, estoy usando trozos de vinilo, pero ustedes pueden usar, cinta de caja, cualquiera, incluso los rollitos, que se usan, para limpiar el pelo, y las mascotas, es buenísimo, y la placa, yo la limpio con removedor, sin acetona, en este caso, ustedes pueden usar, más glow admis, yo estoy usando, usando shilher, que es esta marca, pueden usar boge, pueden usar admis, ya creo que lo había dicho, los únicos, que ya he usado, y no recomiendo, no es que sea un mal removedor, pues de pronto, es muy fuerte para mí, algunas lo pueden usar, y está bien, es el removedor DD1, y el lander, acá en Colombia, pues como que esos dos, listo, el mantel de silicona, se limpia igual, con algodón, y removedor sin acetona, y el estampador, exactamente igual, bueno, entonces ahora, si nos vamos, a lo que vinimos, voy a recoger, este que está acá, importante, y les voy a hacer, la demostración acá, que usemos removedores, esmaltes, que sean, de stamping, si, porque es importante, aunque yo les dije ayer, y ustedes pueden ver, la comparación ayer, que ustedes pueden estampar, con cualquier esmalte, de hecho, fíjense que yo acabo de hacer, lo que acabo de hacer, de mi experiencia, con un removedor, con un esmalte, estoy con el removedor pegada, con un esmalte, si, fíjense, esto es un esmalte tradicional, y estampo, así que funciona, este es un esmalte tradicional, este es un esmalte de stamping, este es un esmalte de H la cocedora, que vienen en este formato, que son de 13 mililitros, y también tenemos estos, que son de 7 mililitros, entonces, generalmente, el blanco y negro, que se usa mucho, los vendemos así, el resto de colores, están en versiones BB, ahora, les voy a hacer la demostración, haciendo una reversa, con stamping, con esmalte de stamping, y una reversa, con esmalte tradicional, a veces, si ustedes, como tarea, siempre les dejo, sobre una cartulina negra, ustedes revisen, todos sus esmaltes tradicionales, cuáles tienen mayor pigmentación, y cuáles no tanto, los que tengan mayor pigmentación, les ponen un moñito, y eso los van a dejar, para que ustedes puedan, en dado caso, no tengan esmaltes de stamping, pues, puedan hacer, un esmalte, un estampado, pues, que alcance a cubrir otros colores, que eso es lo que necesitamos, listo, entonces, voy a recoger primero, con el, tradicional, voy a recoger este, entonces, recojo, y eso que, este tiene, muy buena pigmentación, listo, ahí lo tengo, para, volver a hacer esta figura, yo necesito limpiar, no es que ahí, con eso, mancha de esmalte, vaya a usarlo, no, necesita limpiar, luego de limpiar, con el removedor, con el algodón y removedor, voy a secar, listo, ahí ya seque, y ahora si me voy, esto lo cierro, para no tener accidentes, voy a hacer, con el esmalte, de stamping, listo, cubrimos figura completa, raspamos, recogemos, y bueno, no más ahí, ya podemos ver, algo de diferencia, bueno, no sé si ustedes lo notan, yo aquí, realmente se nota bastante, muy bien, a veces, la luz, me refleja un montón, en el celular, y no me deja ver, yo que les estoy mostrando, pero bueno, entonces, que debemos tener, en cuenta, en el momento, de hacer reversa, y es, dos cosas, primero, vamos a identificar, las figuras, más chiquiticas, y segundo, es la manera, como vamos a aplicar, el esmalte, entonces, ustedes en este punto, si quieren, yo lo hago, y ahorita, ustedes lo hacen, vale, pero vamos a, les voy a mostrar, mi pincel, y les voy a mostrar, la técnica correcta, de cómo hacer, su pincelada, bien, voy a estirar, aquí un poquito, y les voy a mostrar, entonces, pues yo aquí, sobre el mantel, también goteo, puedo usar, mi H-Ring, de hecho, tenemos promoción, del H-Ring, todavía, es un combo, súper chévere, donde viene el, ah, mentiras, no, eso está agotado, porque no tenemos pilaf, entonces, me quedaría callada, tenemos otros kits, súper chéveres, que luego les cuento, bien, entonces, qué va a pasar aquí, aquí necesito que, estén muy pendientes, de lo que yo voy a hacer, entonces, yo voy a, ah, como, untar, la, el pincel, los pelitos, de mi pincel, con el esmalte, puedo usar, acrílico también, ahora lo voy a hacer, con acrílico, en este momento, les voy a enseñar esto, con esmalte, pero funciona exactamente, igual, con pintura acrílica, bien, entonces, yo lo que necesito, es con mi pincel, recoger una gota, fíjense, en la punta, queda una gotita, y esa gota, es con la que voy a trabajar, depende del espacio, que yo vaya a rellenar, obviamente, es la gota, que yo voy a recoger, si es un espacio grande, pues recojo una gota grande, ahora, qué hago, descargo esto, y comienzo a estirarlo, suavemente, como a manera de toquecitos, comienzo a estirar, esa misma gota, porque si dejamos esa gota, tan gruesa, pues va a quedar, un grumo, y no se va a secar, nunca, entonces tengo acá, descargo, o bueno, si se seca, obviamente, pero se demora demasiado, entonces comienzo a descargar, y comienzo a estirar, 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 y así, listo, así de esa manera, es que vamos a, hacerlo sobre el estampador, que no vamos a hacer, y es lo que pasa, cuando, cuando trabajamos stamping, y me dicen, ah, es que yo pinto la figura, y se me derrite, o H, yo pinto la figura, y, y se levanta la, el esmalte, pues es porque, en este punto, obviamente, esto es esmalte, lo que nosotros acabamos de recoger, con el, la figura, es esmalte, entonces, el mismo esmalte, disuelve, el que ya recogimos, listo, entonces, para que lo tengan en cuenta, que no vamos a hacer, estirar, a bajar el pincel, hacer estas pinceladas largas, esto, no nos va a servir, en el momento, de hacer stamping, fíjense la diferencia, porque muchas pintan, de esta manera, y pues, lo estoy haciendo, porque lo he visto en clase, y, y quiero decirles, de qué manera no hacerlo, bien, entonces, si se fijan acá, donde está, donde está, acá, si se fijan aquí, pues la, en la parte de arriba, está, cubriente, allá, y la parte de abajo, pues fíjense que tiene, se ven las pinceladas, está transparente, aún, y me toca darle otra capa, entonces, se va a demorar más, listo, entonces, está claro ese punto, voy a ampliar esto, porque uno lo marea, tan cerca, pero es que necesitaba, que tuvieran claro, este punto, lo mismo voy a hacer, yo acá, voy a recoger, cualquier otra figura, y les voy a mostrar, qué pasa, perdón, las golpeé, listo, voy a recoger aquí, no me quedó muy bien, pero bueno, por el ejemplo, vamos a hacerlo, voy a acomodar esto otra vez, porque se está, desbaratando mi, mi trípode, bien, entonces, aquí voy a hacer el ejemplo, de lo que ocurre, cuando, cuando hacemos mal, un proceso, si, entonces, como les decía, lo voy a gotear acá, y lo mismo, que hice en el mantel, puedo hacerlo en el estampador, estampador, me faltó limpieza antes de, pero bueno, descargo, y esa misma gota, es la que yo estiro, listo, voy estirando, qué pasa si yo hago, la pincelada mal, miren esto, entonces, hago esto, y comienza a derretirse, o puede pasar, también, que se levante, de pronto, aquí no me va a pasar, lo tengo que hacer muy fuerte, necesito que se levante, para el ejemplo, ahí se levantó, si lo ven, que se quedó pegado, al pincel, si ustedes tocan el estampador, fíjense como se levanta, entonces, para que esto no les ocurra, o no les ocurra, esto que me pasó, que pasó aquí, si notan, que se derritió, qué debe pasar, pues no deben tocar, en ningún momento, no deben tocar, en ningún momento, la superficie estampada, entonces, pues, esto está corrido ya, entonces, bueno, pero voy a hacerlo, simplemente aquí, descargo la gota, estiro esa gota, listo, ahí, pues, ya estaba corrido, desde que lo estampé, pero bueno, ahora lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer acá, que si se ve más claro, entonces descargo, y fíjense que con toquecitos, y estiro esto, sin tener, en ningún momento, fíjense que ahí se ve el high, ahí, ahí se ve, listo, entonces me voy, ahora sí, con mis dos figuras, esto que me salió aquí, yo lo puedo limpiar con la cinta, lo tengo acá, con mucho cuidado, y lejos de la figura, porque obviamente, se puede dañar, ah, y con acrílico, funciona exactamente igual, voy a hacerlo, me falta hacerle el ejemplo con el acrílico, mi pobre estampador, maltratado, y roto, entonces exactamente igual, tengo acrílico, esto son pinturas acrílicas, exactamente igual, entonces descargo la, la, la gota, lo único, a mí lo que no me gusta, hacerlo con acrílico, es que se demora más en secar, y a veces, esta textura, este acrílico, está fantástica, pero a veces, vienen muy aguados, y, se separan en el estampador, lo que hace es que, ay, miren, yo de ahí lejos, lo que, lo que hace en el estampador, es que como que se abre, como esto es a base de agua, y el estampador, pues obviamente no, es de la silicona, no, entonces pues, obviamente se separa, pero cuando es acrílico, buen acrílico, o no está tan aguado, él no tiene por qué separarse, sí, exactamente igual, solo que esto se demora mucho en secar, y a mí me choca, pero pues, funciona igual, ¿listo? funciona exactamente igual, la pincelada, si yo lo hago mal, pues también se me va, a correr, ¿sí? bien, entonces comencemos, hola, ¿estamos? ¿estamos aquí? ¿estamos aquí? perdón, ¿estamos aquí? ¿estamos aquí? ¿me escuchan? hola, ¿me escuchan? no me dicen nada, ¿ya? ¿ya me escuchan bien? ¿no? hola, vale, te veo, pero se oye con pausas, ya, pero ya, mi video al menos se ve bien, no sé qué pasó, ay, sí, perdón, aparte estaba, como no veo la pantalla, pues obviamente a veces me corro, y como no veo esos comentarios, entonces pues, lo siento, ¿ya me escuchan bien? ah, bueno, ay, qué emoción, bueno, entonces les estaba diciendo, si no alcanzaron a ver, es que con el acrílico funciona exactamente igual, ¿listo? ustedes pueden usar pintura esmalte o pintura acrílico, también pueden usar pintura tradicional o pintura de stamping, ¿sí? cualquiera de los dos, ¿listo? ay, hola Laura, caro, gracias, listo, entonces voy a retomar, me devuelvo allá, espero que, que me estén viendo bien y todo, voy a girar mi pantalla, tengo un rolinquita aquí con mi, con mi trípode, me está tomando el pelo hoy, pero bueno, gracias, listo, voy a girarlo y me dicen, antes de quitar, esto, bueno, tengo que solucionar esto del trípode de aquí a mañana, porque me tiene mal, ¿listo? ¿me están viendo bien? díganme si sí, ¿cuál es la diferencia entre uno de normal y uno de stamping? si hay diferencia, eso es lo que, yo creo que hoy, bueno, ahorita si alcanzo, te doy, te hago la demostración de la diferencia, ¿listo? espero que, estoy tratando de solucionar aquí mi trípode, para que se quede quieto, ay, ya, listo, esto no lo necesito acá, voy a acomodar un poquito de nuevo, voy a girar esto, para que se vea bien, qué lindos, muchos corazones, bueno, sí, la diferencia es que tienes mayor pigmentación, bueno, voy a hacer una demostración rápida, antes, que no quiero que te quedes con la duda, voy a subir esto un poquito más, voy a dejar esto por aquí al lado, de granizo, vamos con otra placa de la colección, vámonos con, la de mandalas, esto lo tengo que limpiar ya, porque fíjense que el esmalte ya se secó, el acrílico sigue fresco, eso es lo que tiene el acrílico, pues es muy chévere y todo, pero me choca eso, entonces, voy a hacer la comparación, hagamos una comparación, bueno, con un azul, aunque no es el mismo azul, no se vale, voy a buscar un color más parecido, no tengo tan a la mano, bueno, ese, entonces, fíjate, acá, raspo, recojo, aquí está la figura, voy a estampar a este lado, para que ustedes vean que sí estampo el azul, ahí está el azul, pero sobre el negro no se ve, voy a recoger la misma figura, para que ustedes no dicen, no, es que esa figura es diferente, entonces, por eso, no pasó nada, vámonos con el de stamping, ya voy a quitar los comentarios, tranqui, listo, acá está la otra figura, y, tun, tun, bien, quito esto acá, quito esto porque puedo tener un accidente, ya me ha pasado, y les muestro, listo, ¿ven la diferencia? sí, en este momento, ya voy a ocultar los comentarios, tranquilas, tranquila, solo que quiero saber, si les queda claro la diferencia, así ocurre con todos, listo, bueno, entonces, sigamos, con esto, ahora voy a quitar, los comentarios, bien, este me quedó muy acá, pero bueno, no pasa nada, igual, elijamos los colores, voy a elegir este naranja, voy a elegir este de acá, o este verde, este morado, tal vez blanco, voy a usar, voy a elegir este naranja, bien, entonces, lo primero, como les decía, son los detalles, entonces, los primeros detalles, los detalles más chiquitos que se ven, son los que vamos a pintar primero, ¿por qué? porque aquí estamos pintando en reverso, cuando hacemos mano alzada, nosotros generalmente ponemos los colores, y por último, hacemos el contorno, pues en este caso, ya tenemos el contorno, entonces tenemos que pegar, pintar por capas, desde lo más pequeño, y vamos cubriendo lo que vamos pintando encima, entonces, en este caso, ¿cuál es el detalle más pequeño? obviamente, es el ojo, voy a pintarle el ojito, entonces, recuerden que es, depende del espacio que yo voy a recoger, pues recojo la cantidad de gota, entonces aquí, como es tan pequeñito el espacio, la gota es muy chiquitica, ¿sí? como no tengo donde deslizar, entonces simplemente recojo esta gota, y hago un puntito, con mucho cuidado, ¿sí? ahora este, pongo acá, ojito, dejo secar un minuto, o comienzo con los otros detalles, entonces en este caso, voy a comenzar con el pelito, entonces, voy a hacer el pelito rosa, como les digo, ustedes pueden trabajar, esmaltes tradicionales, o esmaltes de stamping, acrílicos, estas líneas, pues son también delgaditas, entonces recojo simplemente una gota delgadita, descargo, de pronto quiero esta rosada, y esta que está aquí en el centro, hagamos esta, otra, voy descargando, y voy estirando, esta cota fue muy gruesa, entonces voy descargando, y estirando, y estirando, descargo, y estiro, si quieren, si tienen algo que decirme, o algo que esté haciendo mal, o lo que sea, en preguntas, listo, y yo estoy pendiente, bien, ahí voy, vamos, con el azul, la ventaja, por ejemplo, aquí yo les estoy enseñando en el estampador, la ventaja de tener el mat, es que puedo pintar varios en el mat, y tenerlos en stickers, y guardarlos, luego, vamos a hacer clase de stickers, entonces, para que estén pendientes, pero pues esta es la clase, como básica de, de, de reverso, si ven que yo estiro, es la gota, en ningún momento, estoy tocando el estampador, entonces estiro, estiro, y voy a poner el verde, y el moradito, un verde por acá, un verde por acá, un verde por acá, y por último, vámonos con el morado, descargo la gota, acá descargo, y estiro, descargo, y estiro, porque estiro, para que mi gota, no me quede tan gruesa, si, si la gota queda muy gruesa, se les va a demorar demasiado, cuidado en secar, y puede pasar, que ustedes crean, que está seco encima, y por debajo no, entonces en el momento, de estampar, lo que va a ocurrir, es que se les va a correr, todo, y lo dañan, a veces es porque he hecho mucho, y a veces es porque aplico muy poquito, necesito poner otra gotita, listo, la idea también es que sea dentro de las líneas, si, para que parezca un tatuaje, para que parezca pintado a mano, para así, para que quede muy bien hecho, entonces la idea es esa, y vamos a hacer, quiero hacer el unicornio de este color, pero me parece que es muy fuerte, entonces lo voy a aclarar con blanco, los esmaltes se puede hacer, con los esmaltes ustedes pueden hacer mezclas, eso lo vamos a ver en la clase, también de color, que vamos a hacer el sábado, para que estén pendientes, la clase no es acá, la clase es una plataforma especial, y tienen que inscribirse, entonces si están interesadas en la clase, me avisan, aunque creo que ya hay inscripciones cerradas, listo, lo mismo lo pueden hacer con acrílicos, pero si van a, si van a mezclar acrílicos, solo mezclan acrílicos, si van a mezclar esmaltes, lo hacen con esmaltes, no vayan a mezclar esmaltes con acrílicos, listo, listo, ahí está mi caballito, como me doy cuenta si está quedando bien, le doy vuelta, yo lo voy a sacar, porque de pronto no me alcanzan a verlo, le doy vuelta, y voy viendo como está quedando mi unicornio, lo dejo secar ahí, porque pues no, en este momento está fresco, entonces como siempre les digo, pongámosle lógica, si lo estampo en este momento, que llega a pasar, pues daño todo, imagínense el trabajo, aquí si como ven, recogí una gota bastante grande, y esta misma gota, fíjense, yo me la llevo hasta acá, con mucho cuidado, obviamente sin tocar nada de la superficie, ni el esmalte de abajo, y dense cuenta que incluso yo, como esto ya está pintado de colores, yo puedo cubrir todo, no lo voy a hacer mucho, pero yo puedo cubrir acá, pero ese color pues no se va a ver, entonces como están ya las primeras capas, pues ellas me cubren la figura, bien, entonces, ahí ya tengo mis dos unicornios, fíjense que por la técnica, no pasó lo que me pasó, en el ejemplo que les di, de cómo no hacerlo, que se corrió mal, entonces yo aquí, dejo secar un minuto, y respondo dudas, me voy a comentarios, bueno, respondo dudas, mientras esto se seca un poco, aquí, bueno, yo les cuento, pueden hacerlo sobre semipermanente, y pueden hacerlo sobre esmalte tradicional, sobre esmalte tradicional, listo, simplemente ustedes tienen su capa de esmalte, si me están viendo bien, yo veo que me, me pongo, si me están viendo bien, listo, es una plataforma, no recuerdo que, y tienes que escribirte, escríbeme un mensaje de texto, porque no, un mensaje directo, porque no sé si todavía hay cupos, cuánto tiempo se deja secar, yo no te puedo hablar de tiempos, porque yo no sé en dónde estás, en qué ambiente estás, entonces no, listo, que no te salga, se corrugue, no sé, que no sé qué, qué quieres decir, a mí se me corre, claro, pero es que yo ya les expliqué, por qué se les corre, porque hacen mal el proceso, es por eso, tienen es que tocarla, poner la gota, y estirar esa gota, no, no arrastrarlo con el pincel, si ustedes lo arrastran con el pincel, sí o sí, se les va a correr, como limpio el pincel, para que no se dañe, el color, con, pues tengo aquí un pañito, y lo voy limpiando, y con el removedor, se corre, porque si, no solamente, porque está fresco, puede ser que ni siquiera, esté fresco, pero si tocan, con el pincel, no funciona, se puede sacar, con lámpara, con lámpara, no, porque estos, no son esmaltes, para secar con lámpara, y lo otro, es que pues, no puedes hacer esto, con esmaltes, que sequen lámpara, porque luego, como lo pegas a las uñas, ves, entonces no, entonces, si vas a trabajar, sobre semipermanente, que es mi caso, yo voy a usar esto, sobre semipermanente, entonces, siempre, lo debes, lo debes dejar, con algo de adherencia aquí, lo pegas, pero no puedes cubrir, todo en la uña, con, con una reversa, tienes que dejarlo, bien en el centro, en el centro, listo, si es tradicional, si hay una llamada, pueden, me están viendo bien, siempre que pasa algo, se vuelve raro, entonces, repito, en tradicional, pueden cubrir, todo con reversa, en semipermanente, únicamente, figuras pequeñas, listo, como limpio el pincel, ya, cuando envían el mensaje, o el link, con que me escribo, en el taller del sábado, no ha llegado, no lo hemos enviado, seguimos,